Y que siga jugando el deporte, y no solamente el deporte, sino también en lo que es su tallera, sus trabajos, sus estudios, que lo van a servir mucho más también para que complemente con lo que es su fútbol. ¿Sí, Joan? ¿Algo que quieras decir, Joan? Nada. No, gracias. Agradece, pues, si quieres. Gracias por venir. Todo bien. Bueno, gracias. ¿Alguien de ustedes que quiera darle unas palabras a su compañero? Yo no. A ver, Michelle. Espérate, Michelle. Ahí comenzamos. Sí, a ver, Michelle. ¿Qué te ocurre de soñar? Entonces, Joan, ¿eh? Joan, ¿eh? Joan, ¿eh? Joan, ¿eh? Joan, ¿eh? ¿Cómo lo estoy conmigo? Silencio, chicos. Ya, ya, mami, a ver. Por favor. Joan, ¿eh? Yo me daño si seas feliz con tu familia. Gracias. Un abrazo, chiquito. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! A ver. ¡Bravo! Juan, Juan. ¡Bravo! 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 Amigo, lo único que te quiero decir es que en el día de hoy estás cumpliendo muchos años, un año más de vida, ¿no? Y que espero que lo pases bien con toda tu familia, que te quede mucho y que siempre sigas jugando cada día muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! Vamos, este, ¿Vanés? ¡Vanés! ¡Rápido, rápido! ¡Vanés! ¡Bravo! 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 Y la mamá le trae la alcantada como el ojos. Y la guía se su caja inclinados. ¡Basó! ¡Bravo! Ella ve... Vaya, y que la migra, iba bien. ¡Kelabía! ¡Pasó! ¡Pasó! ¡Kelabía! ¡Kelabía! ¡A el boss! ¡Ya ve aan! de salvo,ア... efe... jeje... ¡Bravo! AESS! ¡Bravo! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Saludos! ¡Bien! ¡Faltan para mí! ¡Emocionado por que todos sus compañeros se han dado! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Y yo también te voy a dar un abrazo! ¡Bravo!